¿Qué es? Cables y mancuernas. Quiero decirles algo bien importante. O bien mis axilas. Yo no sé, axilas creo que se dice en todas partes del mundo, ¿no? Porque yo, a mí me gusta echarme bastante talco. Para antitranspirar. Pero como tengo la franelilla negra y como que me eché mucho talco, tengo todas las axilas blancas y la guardafranela. Eso tiene bastantes nombres, amigos. Bueno, guardafranela, franelilla. Hay gente que dice remera. Yo no sé tantos nombres, ¿no? Pero, obvio en eso, obvio en eso. Traté de limpiarme con el trapito que nosotros usamos para antibacterial. Allí en la camiseta. Pero a medida que me iba moviendo, más salía por el polo que tenía en las axilas. Entonces, bueno, no le paren. Lo importante es ver los ejercicios y explicarles qué hicimos. A ver si ustedes tienen buenas ideas también para ustedes o crearlas. Esa es la idea, ¿no? De lo que yo hago. Pueden ustedes sacar un poquito de cada cosa. Y les voy a ser sincero. Sentí una pequeña molestia en el hombro izquierdo. Ahora esa molestia viene de estar entrenando un poquito pesado un día que estábamos haciendo copas, tríceps. Y al levantar el peso, porque recuerden que el tríceps está caliente, pero agarrar la mancuerna y levantar el peso y colocársela arriba. Los hombros no están calientes, amigo, porque no estoy haciendo hombro. Entonces, me entró una pequeña molesta. Pero hoy amanecí bien porque le pedí a mi subconsciente que me sanara. Y así fue. Estoy mejor. Pero en ese momento me estaba oliendo. Debió haberle dicho que me quitara el dolor en ese momento. Pero bueno, quiero explicar lo siguiente. No hice, no calenté, no calentamos los maguitos rotadores. Porque siento que este movimiento no es, si uno lo hace bien, no interviene tanto los hombros como hacer press de banca. Pero debí haberlo hecho. Lo que pasa, amigos, ya les voy a explicar. No me quiero justificar con lo que estoy diciendo. Lo que sucede aquí es que esa es la única crossover que hay. Y si me pongo a calentar el maguitos rotadores y después vengo al crossover, estoy ocupado. Y no voy a poder hacer crossover. Entonces, también eso fue una manera de justificar. Ahora, el ejercicio que vieron anterior, hicimos una serie de calentamiento y dos series de trabajo. Una posición un poquito inclinado. Bueno, este es una posición con la espalda recta, pero ese es el problema. Yo eso es lo que quiero aquí hablar con ustedes para que puedan analizar y saber esto de lo que son las redes sociales. Explico. Si yo no tuviese un canal de YouTube, comenzás a hacer las cosas de esta manera. Haciendo siempre los básicos y haciendo uno alterno a los básicos, el tercer ejercicio, siempre cambiándolo, posiblemente cables, o posiblemente pullover, o posiblemente mancuernas, o posiblemente cualquier cosa que sea adicional a los dos ejercicios básicos de pecho, que son pecho horizontal y pecho inclinado. A eso me refiero. Pero, como está esto de las redes sociales, y siempre trato de hacer ejercicios diferentes para no traer siempre el mismo material, cambio, no cambio las cosas como las debería cambiar. Ahora, ustedes me van a preguntar qué es mejor. Este es el tercer ejercicio que hicimos de pecho. Esta rutina la hicimos después de piernas, ¿eh? No se les olvide. Lo que pasa es que dividí los videos, si no hubiese sido muy largo. Bueno, tres ejercicios de pecho y tres ejercicios de tríceps. Todos, dos series de trabajo por cada ejercicio. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Hay cierta forma en el ejercicio de Daniel que no es la más apropiada, pero es que, primero tengo la cámara en la mano, y segundo, él no está acostumbrado a hacerlo. Entonces, yo no puedo, eso va por ustedes también, amigos. El primer día, o cuando ustedes están aprendiendo a hacer algo, no lo pueden hacer perfecto. Entonces, ustedes no se pueden sentir mal a sí mismos en ver cómo lo hacen y ver a otra persona y decir, oye, pero mira cómo él lo hace. Pero es que la otra persona que lo hace, y no siempre es así, porque hay gente que tiene muchos años entrenando y no sabe hacer nada. Las hacen mal, pero hay gente que entrena muy, muy, muy bien. Y, bueno, ustedes se quieren comparar con esa persona sin darse cuenta que esa persona tiene muchos años. Este ejercicio de tríceps. La diferencia aquí es que cuando uno llega, uno está comenzando a bajar, abre los brazos, o no abre los brazos, las manos hacia afuera, de agarre prono pasa, perdón, de agarre neutro pasa a agarre prono, y hay una especie de contracción ahí que uno hace diferente para el tríceps. Pero no le pueden poner mucho peso, porque si no, no van a poder cruzar lo que son las manos. Lo que les quería decir, aquí lo mismo. Me da la impresión, yo no me recuerdo, amigo, creo que sí. Igual, aquí hicimos dos series, ahí no hicimos ninguna serie de calentamiento o algo así. Posiblemente sí, no me acuerdo, pero creo que no. Entonces, hicimos dos series de trabajo por cada uno de los ejercicios de tríceps que van a ver. Les voy a comentar algo. ¿Qué es lo mejor? Ustedes me preguntarán, Robert, ¿qué es mejor? Es no variar los ejercicios, variarlo cada vez que usted va al gimnasio, hacer más cables que ejercicios de pesa libre o hacer más máquinas. ¿Qué es lo mejor? Amigos, les explico. Ustedes tienen que ir adaptando las rutinas o la rutina a como mejor le vaya. Ya sean los grupos musculares, lo que se llama la frecuencia. Hay gente que haciendo frecuencia tres de brazos, como lo hacemos nosotros, no le va bien, pero la única manera de usted saber si le va bien o no es haciéndola. Hay gente que ni siquiera brazos hace y tiene los brazos enormes. Hay gente que hace brazos una vez a la semana o dos veces a la semana. Todo eso va a depender de cada uno de nosotros. Igual va también con el resto de los grupos musculares. Pero usted se ve en el espejo y usted debe tratar de ser sincero con lo que ve. Sí, entonces ustedes ven y dicen, oye, me falta más hombro, me falta más pierna. Amigos, cuando a usted le falta algo en el cuerpo, trate de darle su máximo potencial a ese músculo y bajar la frecuencia del resto de los músculos para que entonces pueda ir equiparando el cuerpo. Así es que se equipara un cuerpo. Hay gente que dice que no, que de esa manera no es la más correcta. Pero bueno, amigos, hay algo que se llama el ensayo y el error. Si ustedes ponen en práctica el ensayo y el error, van a poder conseguir las respuestas que ustedes quieran, pero no imiten lo que otros hacen. Y ese es el problema porque hay tanta confusión. Cuando yo comencé a hacer pesa a los 14 años, no existía el Internet. Entonces, como no existía el Internet, para nosotros era más fácil no tener la influencia de nadie haciendo ejercicio. Entonces, cada quien buscaba su propio patrón a seguir. Explico, uno veía una revista y decía, bueno, en la revista de culturismo dice que este culturista hace esto, esto y esto. Pero no lo veíamos, amigos. Sí, la fotografía, pero no veíamos videos como se ven hoy en día. Entonces, uno venía y más o menos hacía lo que el culturista hacía. Pero después uno se daba cuenta que eso no era lo más adecuado. Se iban cambiando cosas. Yo tuve mucho tiempo, amigos. Entre la edad de, pudiésemos decir, 20, 21 años, 22 años, haciendo, porque trabajaba como entrenador de pesas en un gimnasio. Y llegaba a la casa súper cansado. Yo casi ni dormía. Recuerdo yo en esa época. Entonces, les explico qué era lo que hacía. Lunes, martes, jueves y viernes. Esa era una rutina que vi de Hunter Labrada. Y bueno, ya les explico cómo es. Lo que quiero decirles antes de hacer esa rutina es que mi hijo Daniel por fin logró poner los codos como debe ser en este ejercicio, porque lo echaba muy adelante y bajamos el peso. Le expliqué bien y ahí lo hizo como debería. Le digo, Daniel, ve la cámara, ¿vale? Le agaché la cabeza. Yo no sé por qué le agaché la cabeza. Pero la tenía bastante agachada. Y va a ver que también el cabello le tapa la cara. Bueno, sigo con la cuestión de Labrada. La rutina de Labrada era brazos y piernas y brazos lunes y jueves, martes y viernes, pecho, espalda y hombro. Descansaba sábado y domingo y viernes y sábado. Entonces, como yo trabajaba bastante, amigos, y tenía que trasladarme, era muy lejos el trabajo a mi casa, me salía a hacer esa rutina muy bien, porque entonces descansaba sábado y domingo, no tenía que ir al gimnasio esos días, y los miércoles me salía libre. Entonces, estaba muy conforme con esa rutina. Y la usé por muchísimo tiempo. Amigos, muchísimo tiempo hasta que dejé de trabajar en gimnasio como entrenador y terminamos haciendo esta rutina de tríceps con este ejercicio que están viendo aquí. Recuerden que aquí nosotros ponemos los codos en una posición donde no miran hacia arriba, hacia el techo, para no tener los brazos alineados con los hombros, para evitar dolores en los codos. Abrimos bastante los codos para trabajar lo que es la cabeza larga del tríceps. Y bueno, lo demás es historia. Ahora, lo que les estaba diciendo era que en ese caso, si ustedes escuchan una bulla al fondo, amigos, esa es una construcción que están haciendo cerca de aquí. Me es imposible evitar ese ruido. Entonces, les digo lo siguiente para terminar. Yo cuando cambié de esa rutina de cuatro músculos, de cuatro días para la semana, haciendo dos músculos por día, no, tres músculos por día, sí, señor, más lunes y martes, jueves y viernes, lo que hice fue lo siguiente. Después de ya sentir que tenía más tiempo para poder hacer las cosas como yo quería, investigando, 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 me sentí muy cómodo, amigos, haciendo un músculo por la semana. No tardaba mucho entrenando, amigos. Un músculo por la semana. Como lo que son los músculos pequeños, 45 minutos y los músculos grandes, tardaba un poquito más, una hora, hora 20 minutos. Amigos, así estuve muchísimo, casi toda la parte de mi vida. Después de los 28 años, hasta hoy en día, estuve entrenando un músculo por semana. En este momento, bueno, comencé a entrenar con Daniel y cambiaron mucho las cosas. Y también como comencé a tener el canal de YouTube, también cambié algunas cosas del entrenamiento porque no podía estar haciendo un músculo diario todo el día cuando hay que bajar material diferente para enseñarle a la gente cosas y alternativas. Entonces, a eso me refiero. Bueno, amigos, espero que este video no solo de entrenamiento nos hayan visto nosotros entrenando, les haya tomado ciertas ideas a ustedes para copiar y adaptarlas a ustedes, pero también escuchan ciertas vivencias mías a lo largo de todos estos años. De los 14 años comencé a entrenar, amigos. Voy a cumplir 51 años. Algo se puede aprender de robar los pedales. Bueno, amigos, entonces aquí me despido. Ahí Daniel estaba dándole con todo. Miren la forma del trice de Daniel. Te voy a comprarle a Daniel unas camisetas cortas que se le puedan ver más los brazos y el pecho y la espalda. Lo voy a hacer creo que hoy o mañana. Se despide como siempre de robar los pedales con la señal de costumbre, paz y amor. Bienvenido a The Lifter Crew. Regístrate con Facebook, Google o Apple. Introduce tu edad, altura y peso. Ahora escoge tu objetivo. Si no lo tienes claro, pulsa Recomiéndame. Introduce tus perímetros y The Lifter Crew lo hará por ti. A continuación, completa el test. Ya tienes tu plan principal para entrenar en gimnasio. Como alternativa, también dispondrás de entrenamientos en casa con banda elástica y mancuernas. Y en exterior, con TRX. Para el plan de alimentación, podrás escoger el tipo de cocina y el plan que mejor se adapte a tu objetivo y tus gustos. Introduce tus datos y lo obtendrás. Una vez calculado tu plan nutricional, encontrarás cinco comidas al día y tres opciones de menú para cada una de ellas. Además, dispondrás de la pestaña de días de descanso, la cual te dará las cantidades ideales para cuando no entrenas. En el apartado de progresos, podrás introducir tus medidas y ver tus mejoras en el tiempo. Mes a mes, la aplicación te dará una progresión lógica de tu entrenamiento según tu grado de implicación. Ya estás listo para entrenar como un genio. ¡Suscríbete al canal!